Y tres familias del departamento de Arauca se encadenan en la EPS Comparta, en la capital araucana, solicitando las respectivas remisiones para sus familiares que se encuentran enfermos. Hasta el momento, la EPS Comparta no les ha dado ninguna respuesta. Tres familias del departamento de Arauca se encadenaron en las instalaciones de la EPS de Comparta, en el barrio de las Américas, porque aún no les han dado la respectiva remisión a sus familiares. Según personas allegadas, la EPS Comparta sigue jugando con la salud de los araucanos. Mi abuelo tiene ya más de 15 días, tiene 18 días hospitalizado ahí en el hospital de aquí de San Vicente y nada que le da solución. El día 25 de abril le habían salido la remisión para Bogotá, para Zipaquirá, y en ese mismo día, en la tarde, le suspendieron la salida. Él es sagrado de salud, él tiene la vena aorta inflamada y requiere operación de inmediato. En el mismo oficio que le aparece ahí, se decía que de inmediato operación del paciente, bien escrito. O sea, sin embargo, nadie, o sea, todo el mundo vio eso y no le pararon pelotas y tampoco no sabe la operación de él. Entonces, queremos respuesta. Por eso vinimos acá a trancar aquí para que nos den respuesta. Si es posible, tenemos que trancar aquí, trancar del otro lado, hacerlo, pero necesitamos respuesta de nuestros pacientes. Según Maricela Campo, nieta de la pacienta, la EPS Comparta solo les toma del pelo. Que esperen, que hay que esperar a que salgan, que si quieren, que esperen al otro día, venga mañana a las 10 de la mañana, venga mañana a las 9, venga pasado mañana, y todos los días corre, corre, pregunte, pregunte, pregunte y nada. Los familiares de una mujer que se encuentra hospitalizada en el centro asistencial de Saravena, se desplazaron desde Arauquita para encadenarse en la EPS de Comparta en Arauca. A mi abuela. Mi abuela está en Saravena hospitalizada, somos de Arauquita. Ella le hizo unos exámenes en Saravena donde aparece con tres cálculos en la vesícula, aparece con el hígado grande y un líquido regado en los pulmones. Un pulmón demasiado, casi todo está afectado. Donde los médicos en Saravena, o sea, dicen que es un 90% prácticamente de cáncer. Para eso ella le autoriza una remisión para remitirla para donde sea, para que la mire en neumología, para hacerle dos exámenes, una biopsia y un fibrogroscopia, para ver qué tienen los pulmones. Los familiares del paciente están desde el día anterior en las oficinas de la EPS de Comparta y aún no han tenido respuesta. Fuimos a la empresa de Comparta de Arauquita, que eso no lo solucionaban acá en Arauca, que era la central. Estamos desde ayer, desde las 4 de la mañana hasta hoy, no nos han solucionado nada. Lo único que dice la empresa es, ha venido acá, nos dicen que nos dejen ingresar para ellos ver qué soluciona. Y no nos vamos a dar la entrada hasta que nos den solución. Ha venido la unidad de salud y nos dicen que están haciendo lo que más pueden para ver qué nos pueden resolver. Y Superintendencia de Salud también vino, pidieron datos, pero no nos han dado solución. La empresa, como Comparta es la que tiene que respondernos, hasta el día de hoy no ha venido a hablar con nosotros nadie. Le exigimos al gerente de la empresa que por favor se acerque y nos dé una solución, que necesitamos una remisión con carácter urgente, porque el estado de Minona es un estado crítico, ya Minona pasó ayer a cuidados intermedios. La EPS de Comparta sigue jugando con la salud de los araucanos, porque no autoriza rápidamente las remisiones. Están jugando, o sea, juega con la salud de los pacientes. La salud no es un juego, estamos exigiendo por una vida. Lo único que solicitan es la remisión lo más pronto posible a otro hospital del país. Le exigimos que por favor nos dé una remisión pronto, lo más pronto posible, porque si seguimos así, mi abuela se puede morir. Doña Marilini Pérez, con lágrimas en sus ojos, le suplica a la EPS de Comparta que le dé la remisión a su esposo, porque cada día se deteriora más la salud. Mi esposo hace tres años viene sufriendo de los pulmones, prácticamente el pulmón no le funciona. Más es, ahorita tienen que hacerle un traslado bien de plaquetas o hacerle una transfusión de sangre. En este momento, es el momento que se está agravando, ya ahorita ya se le subió el azúcar, esperando la remisión, Comparta me mandó ayer para la EPS y que fuera a presionar allá, que eso era comparte de ellos. Y yo fui allá, me dijeron que no, que era Comparta la que tenía que solucionar eso. Pero mire, ahí me dicen el sistema, mire, ninguna clínica los quiere aceptar, no es culpa de nosotros ni nada. Entonces le dije, no, mi esposo llega a morir, se llega a fallecer, ustedes son únicamente los culpables, porque son en diligencia de ustedes. Él es un ser humano, no es ningún animal y todos tenemos un derecho, el derecho es la vida. La mujer desesperada le hizo un llamado a la EPS de Comparta para que no sigan jugando más con la salud de los araucanos. Yo le hago una llamada a la EPS, que mire, está el juego de cuántas familias no hay en el hospital, hay más de una familia que se necesita ese traslado, que se necesita eso, pero ellos ni por siquiera presentan la cara. Uno llega a la oficina, ya la doctora no le para a uno, cuidado, manda a la otra, el uno al otro y a uno no le paran, cuidado, eso mejor dicho, váyase para tal parte, váyanos. Ya si no estuvieron ayer, llega uno allá, no, el hospital, ¿qué pasó con la remisión? El médico, mire, el paciente puede tener un derrame, porque la sangre no tiene sangre. Ya se le volvió esa agua, entonces él tiene que hacerle esa transfusión rápido, el traslado rápido. Pero no, Comparta no, es el momento que no, que no ponen cuidado ni nada, nosotros les exigimos y estamos convocando a, mira, más de una persona que sabemos que están en Comparta y tienen problemas. Si nos toca marchar, nos toca hacer protestas en alto, si nos toca hacer el cacerolazo, lo hacemos, pero que la vida de nuestros pacientes, de nuestros familiares, es lo primero. Los familiares permanecerán en las instalaciones de la EPS de Comparta, buscando una solución o si no, se tomarán todas las sedes de esta entidad.